Todos estos galpones de ambiente controlado lo que hacen es generar mayor bienestar a los animales y día a día nosotros hemos trabajado arduamente para que la compañía se enfatice y se enfoque más en que las habas tengan un mejor bienestar animal. Como es una granja de ambiente controlado, la temperatura siempre va a estar regulada porque contamos con sensores al interior de cada uno de los galpones y uno va hiperfinalizando o iniciando cada uno de los galpones donde se regula la temperatura. Entonces cuando la temperatura cambia y no está programada, ahí mismo si necesita frío, de una se abre la ventilación, si necesita calor se prenden las criadoras. Manejamos camas de muy buena calidad con un grosor específico para prevenir dermatitis en las aves y generar un mayor bienestar animal. Para ello también contamos con unos motocultores que lo que permiten es recircular constantemente las camas y evitar esa cantidad de amoníaco que también puede ser perjudicial para las aves. Contamos con la suficiente cantidad de comederos por galpón y así mismo con la suficiente cantidad de niplería para que las aves tengan acceso libre a todo lo que es su alimento y a todo lo que es su agua.